Del 12 al 14 de junio, Vega Chin se llena de alegría, dulzura y tradición. Llegan los carnavales de la dulzura 2015. Iniciando el viernes 12 de junio, con alborada eventos deportivos, culturales y recreativos. Y en las horas de la noche, DJ, trovadores y en tarima, Zona Prieta. Sábado 13 de junio, Santa Misa. En la tarde, desfile inaugural y en la noche, juegos pirotécnicos, orquesta, trovadores y la presentación de Luis Mateos y su generación del vallenato. Y para rematar, el domingo 14 de junio, cabalgata, gacetas populares y en la noche, gran rumba de viejoteca, Jorge Grajales y su orquesta. DJ, trovadores y la gran presentación por primera vez en Vegachí, Jonales Castaño, el rey del chúper. Luego tú vas a descubrir lo que es la pasión. Novenos carnavales de la dulzura. Invita a Alcaldía Municipal. En Vegachí todos construimos futuro. Faber Armando Vidal, alcalde. Te esperamos.